La gratitud a Dios. Dentro de la serie, los pilares del reino de Dios que estamos enseñando. La gratitud a Dios es el cimiento de todo lo que puede suceder en la vida de una persona. Hemos entendido que gratitud es más que una simple palabra. Expresa muchas cosas. El hecho de que podamos reconocer y valorar a otros y los beneficios que recibimos de los demás. Poder ver las intenciones de los demás cuando nos van a ayudar en algo, ¿verdad? En nuestra necesidad. Pero en muchas ocasiones alguno podría no estar consciente o pasar por alto la ayuda y entonces estará viviendo los efectos de no ser agradecido. Gratitud es una ley espiritual muy poderosa, que trae beneficios impresionantes. Pero la gratitud a Dios es la que desata todo su reino y su favor a nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos una vida plena de gratitud es que podemos nosotros ver los beneficios del reino de Dios. Por eso hemos entendido que es como una columna que sostiene que todo el reino de Dios esté encima con todos sus beneficios, con todas sus bendiciones. Gratitud es muy importante. La palabra gratitud se utiliza de muchas maneras. En los países se celebra una fiesta nacional para expresar gratitud. En la Unión Americana recientemente, la semana pasada, se celebró el Día de Gracias porque gratitud está recordando el apoyo, los beneficios y todo el favor que Dios hizo para fundar esa nación en todas esas culturas y sociedades. Gratitud es apreciar todo incondicionalmente. Cuando yo entendí esta parte de apreciar todo incondicionalmente, habla de apreciar hasta los más pequeños detalles. De esta manera podemos valorar todo y de esta manera puedes disfrutar de todo. Si una persona no está disfrutando de algo, a lo mejor los demás por fuera están viendo la serie de cosas que puede gozar esa persona y la vemos triste y la vemos que no está disfrutando nada, estamos entendiendo, no está consciente de lo valioso que es tener todo eso y lo valioso que es ser agradecido. Esta palabra incondicional es muy importante porque es apreciar cualquier cosa que has recibido y el favor de las personas que forman parte de tu vida en este momento o lo fueron en el pasado, pero principalmente reconocer y valorar a Dios y actuar en consecuencia. Gratitud es el reconocimiento que nos lleva a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho y responder o corresponder a Él de alguna manera, expresarlo con una acción. Perdón. Entonces, gratitud a Dios es importante porque me da acceso a disfrutar de una relación con Él y vivir en su reino y vivir de los beneficios. La base de la relación con Dios es a través de gratitud. Nos acercamos con Él a través de gratitud. Podemos adorarle a través de gratitud. Un ingrediente muy importante en una relación de adoración a Dios es la gratitud, porque estamos reconociendo desde lo más pequeño hasta lo más grande que Él ha hecho por nosotros. Aunque en Dios no hay nada pequeño, las pequeñas cosas son grandes. ¿Cuántos están aquí conmigo en este tema? Así que podemos entender que desde la caída de Adán y se produjo en esa caída como resultado una separación, entonces toda la descendencia de Adán, todos los seres humanos, comenzamos a no entender a Dios, a no poder tener una relación con Él y de esta manera no pudimos entender las grandes bendiciones que hemos recibido de Dios. A veces pasan por alto, ¿verdad? Veíamos la semana anterior, en la enseñanza anterior, cómo Jesús sanó a diez hombres que estaban enfermos de lepra y solamente uno de ellos regresó a dar gracias con acciones de gracias y presentó una ofrenda como muestra de gratitud. Y los otros nueve siguieron su curso, siguieron su vida. Así que gratitud desata cosas impresionantes. Ahora bien, cuando Adán queda separado de Dios por causa del pecado y la desobediencia, entonces ya no puede entender a Dios, ya no puede entender todo lo bueno que recibe de Él. Él sigue recibiendo cosas buenas, Él sigue recibiendo su protección, su guianza, pero ya no lo puede entender y comienza un distanciamiento en la relación con Dios. Esta causa, Él deja de ser agradecido con Dios. Ya no se da cuenta que hay que agradecer a Dios. Ya no se da cuenta que hay que tener esa actitud y esas acciones de gracias con Dios. Y esto lo vemos en una carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo uno. Vamos a la Biblia. Te voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo uno y voy a leer desde el verso veinte al veintitrés la nueva traducción viviente. Esta es la traducción que voy a leer, la versión de la Biblia que voy a leer. Dice el verso veinte. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. ¿Cuántos han visto todo esto? Desde la creación del mundo. Y el hombre se maravilla de las cosas que ve creadas, pero no alcanza a entender en la mayoría de los hombres quién creó todo eso. Entonces dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son estas? Su poder eterno y su naturaleza divina. Todo nos está dando evidencia de que Él es eterno y de que Él es poderoso. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Nadie puede decir que no conoce a Dios, solo basta con ver la creación. Y entonces podemos decir, wow, qué impresionante es lo que ha hecho Dios. Tan solo por eso estamos agradecidos, porque Él creó los ambientes que nos permiten vivir. Es decir, dice el verso 21, es cierto, ellos, refiriéndose a una generación que va a explicar aquí, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. No quisieron relacionarse con Él, ni darle gracias, ni adorarlo como Dios. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Estamos descubriendo algo impresionante, la falta de gratitud y reconocimiento a Dios. Deja a las personas en oscuridad y confusión, porque no pueden entender la vida, no pueden entender los principios que hacen funcionar la vida. Falta de gratitud. Dice el verso 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Así que aquí está Pablo describiendo a una generación que por falta de gratitud y no reconocer a Dios se volvieron necios y quedaron en confusión y oscuridad o en ignorancia de Dios y sus principios. Y es terrible tratar de vivir esta vida ignorando los principios, ignorando los fundamentos y los modelos de la vida. Estar a ciegas por la vida y tomando decisiones equivocadas. Todo se desprende de la falta de gratitud, de no reconocer a Dios y de no ser agradecidos. Ahora, quiero hacer aquí un énfasis muy importante. La semana anterior, el martes, explicamos qué es estar agradecido y qué es ser agradecido. Porque alguien puede confundirse y decir, yo doy gracias todos los días y en mi oración me encomiendo a Dios y doy gracias. Y eso está bien, ese es un buen paso que hay que dar, es el primer paso. Es estar agradecidos y decir, yo reconozco que Dios me sanó, yo reconozco que Dios me ha dado prosperidad en este trabajo y estoy agradecido y de vez en cuando me acuerdo de Él y lo agradezco. Pero otra cosa diferente es ser agradecido. Todas nuestras acciones muestran gratitud. Todas nuestras acciones corresponden a lo que hemos recibido de Él. No solo digo gracias y ya me olvido y sigo con mi vida, como los nueve que fueron sanados de la lepra y ya nunca más aparecieron en la Biblia. Pero este hombre que regresó a apostrarse con Jesús y dar gracias y presentar una ofrenda, ese hombre mostró gratitud. Gratitud es una forma de relacionarnos con Él. Y entonces en esta parte de la Biblia, en Romanos 1, que acabamos de leer, vemos a una generación que camina sin Dios porque no le reconocen, no le adoran y no son agradecidos con Él. Y hay cuatro cosas que se desatan de todo esto. Dice que quedaron en oscuridad y confusión, ¿verdad? Entonces, el primer aspecto de esta generación es que vemos a una generación que están confundidos. No saben cómo decidir correctamente en la vida. Pueden ser engañados con toda clase de ideas y filosofías y pensamientos. La falta de gratitud los metió ahí. La falta de gratitud metió a esta generación en confusión. No saben hacia dónde dirigirse. No saben cómo decidir. El segundo punto es que están desorientados. No saben a dónde va la vida. No saben qué curso va a llevar la vida, hacia dónde y van a llevar a la familia, o sus negocios, o su vida, su destino, hacia dónde va. No tienen idea del propósito. Están desorientados. Y el número tres es que están desconectados. Al estar desconectados de Dios, por falta de gratitud, entonces también están desconectados de la fuente de vida y de la fuente de amor. Y por esa razón sus relaciones también son difíciles. Están desconectados. No hay relaciones fuertes. Hay falta de comunicación. ¿Has conocido personas que no se comunican entre ellos? Que batallan entre los matrimonios la comunicación. Que batallan entre las familias la comunicación. Este es el resultado de falta de gratitud y reconocimiento a Dios. Porque entonces lo que tú no agradeces, la falta de gratitud, te hace que te alejes de ello. Así que las relaciones no son estables, hay malos entendidos, familias son afectadas y la sociedad es afectada. Una sociedad puede ser afectada por no tener gratitud a Dios. Y el número cuatro es que están extraviados. Una generación frustrada que se encuentra perdida. Hay una parte de la Biblia donde dice que Dios envió a su hijo para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Porque precisamente al no conocer a Dios, hay falta de gratitud a él. No se le reconoce a Dios. No se le reconocen las bendiciones y los beneficios. Y por esa razón, entonces están extraviados. Cuatro cosas tremendas que se desatan aquí. En este texto que leímos de Romanos. Una generación confundida, desorientada, desconectada y extraviados. Estos son los resultados de no reconocer y conocer a Dios ni darle gracias. Así que estamos entendiendo que gratitud es una ley muy importante. Porque te abre puertas de favor a Dios. Te abre puertas de una relación poderosa con Dios. El valorar todas las cosas buenas que vienen de él y ser agradecidos. Eso es tener gratitud. Y nos hace disfrutar cada cosa de la vida. ¿Cuántos disfrutan cada momento del día? ¿Cuántos disfrutan? Porque cuando empieza a haber queja en nuestras bocas, cuando empieza a haber reclamos en nuestros corazones, es que ahí en esa parte, en esa área de nuestra vida, falta gratitud. No hemos podido reconocer las áreas que hemos sido bendecidos. Una parte de la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien. Que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos conscientes que aún en las cosas contrarias, que aún en las cosas difíciles que nos pudieran haber sucedido, encontramos algo bueno, podemos ver una perspectiva buena, aún de aprender algo. Muchas veces cuando nos suceden cosas negativas, es porque necesitamos aprender carácter, o necesitamos aprender disciplina, o alguna cosa hay que aprender. Y entonces agradecemos a Dios. Pero no está tan fácil, ¿verdad? Porque lo que pasa es que reaccionamos, y nos enojamos, y tal vez nos sentimos incómodos u ofendidos, y decimos, no, esto no me puede estar pasando. Y no podemos ver que detrás de eso hay algo muy bueno para aprender. Por eso gratitud es un pilar, es un cimiento, y es una columna que puede sostener todos los efectos del reino de Dios. ¿Cuántos son agradecidos? Sabes, en la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, yo puedo ver muchas historias donde el pueblo de Israel se tornaba en un momento cuando recibía los beneficios de Dios, en agradecimiento. Y hasta había celebraciones de júbilo, ¿verdad? Y alegría, porque había mucho agradecimiento. Estaban agradecidos, pero de repente algo pasaba, y ese agradecimiento se les olvidaba. Y dejaban de estar agradecidos, y venía una situación de guerra, por ejemplo, contra la nación de Israel, y ellos estaban indefensos, por falta de gratitud a Dios. Hay una historia, allá en el libro de los jueces, jueces es un libro que se escribe en el contexto, cuando todavía no había un sistema de gobierno de reyes, ahí en Israel, y la nación de Israel era gobernada por jueces. Y hay una historia, en el capítulo 8, donde Dios llamó a un hombre llamado Gedeón, para liberar a su pueblo. Había un pueblo terrible que venía todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo, a robar, a matar, a destruir, ¿verdad?, a la nación de Israel. Y en los tiempos de la cosecha, este pueblo de Madian, venían y saqueaban las cosechas. Y todo lo que ellos alcanzaban a recoger y guardar, y se escondían en las cuevas, era el sustento para los siguientes meses. Porque de año en año en año, ellos venían y saqueaban a Israel. Eran los enemigos de Israel. Así es que Dios no estaba contento con eso, y levanta a un hombre, y le hace un llamado a un hombre llamado Gedeón, el más pequeño de todas las tribus. El que pudiéramos decir que era el insignificante, o el menos indicado para que pudiera liberar a su pueblo. Y Dios lo llama, y lo levanta tremendamente. Y Dios hace proezas impresionantes a través de Gedeón, y libera a la nación de Israel de los Madianitas. Y entonces, estaban en prosperidad, porque voltearon sus corazones a Dios, y fueron agradecidos. Pero mira lo que pasa, en el capítulo 8, en el verso 33 al 35, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice el verso 33. Dice que volvieron a corromperse cuando Gedeón murió, que era el líder que Dios había levantado. Entonces ellos voltearon su mirada, se les olvidó todo lo que Dios ya había hecho a través de Gedeón. Dios les levantó un líder, Dios les asignó un líder, y ellos se olvidaron. Se olvidaron de Gedeón, y se olvidaron de Dios. Y comenzaron a adorar a otros dioses. Dice el verso 34. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Y verso 35. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Yerubal, la tribu de Gedeón. A pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. Todos los beneficios que a través de Gedeón Dios hizo, y se olvidaron de la familia de Gedeón, se olvidaron de sustentarlos. Ellos tenían un llamado de parte de Dios para sustentar a sus líderes, a la familia de sus líderes. Se olvidaron de ellos. Se olvidaron de Gedeón. Y dice que también se olvidaron del Señor. Y entonces se desató algo terrible sobre la nación de Israel. En esta historia la ingratitud los llevó a perder todo. Porque no reconocieron a Dios, ni tampoco al líder que había levantado Dios para ellos. El pueblo de Israel le dio la espalda y no mostró gratitud después de todo el bien que Dios les había hecho. Se les había olvidado que tenían que esconderse en las cuevas y recoger lo más que pudieran antes de que vinieran los ejércitos de Madian. Se les había olvidado que habían pasado hambres y oscuridad y frío. Se les había olvidado todo eso y que Dios los había sacado de ahí. Ya se les había olvidado. Ellos estaban ya en bonanza y en prosperidad y decían, ah, pues ya murió Gedeón, no importa, Dios está con nosotros. Y terribles cosas pasaron como consecuencia de la falta de gratitud a Dios. Las consecuencias de no ser agradecido con Dios son peligrosas. Vivimos en una sociedad que no conocen los conceptos de gratitud. No es lo mismo decir la palabra gracias que es ser una persona agradecida. Porque cuando hay una persona agradecida que entiende que es ser agradecido, tiene acciones, tiene acciones que demuestran que es agradecido. Quiero invitarte que vayamos al Salmo 100 y voy a leer del verso 1 al 5. Si alguien era agradecido con Dios, si alguien enseñó acerca de gratitud poderosamente, fue el rey David, el rey de Israel, escribió gran parte de todo, casi todos los salmos los escribe él y muchos de ellos muestran gratitud. Ahora, podríamos decir, bueno, es que Dios estaba con él y todo le iba bien. Había etapas en su vida que no iban tan bien. Había etapas que tuvo que pasar cosas muy difíciles y las proyecta en los salmos. Muchas veces dice, estoy quebrantado hasta la muerte. Muchas veces dice, mi corazón no haya consuelo. Muchas veces está hablando de esa manera. Pero al final comienza a traer a la memoria las bendiciones de Dios. Yo me asombra del corazón de David, porque aunque él está narrando cosas difíciles que están pasando en su vida, cuando tomamos un salmo y lo vemos, al final él exalta a Dios y dice, traigo a la memoria los beneficios de mi Dios, las bendiciones que Dios hizo conmigo y para con los míos. Y entonces empieza a recordar, sabes, esa es una fórmula maravillosa en la cual tú puedes estar viviendo todo el tiempo agradecido. Cuando las cosas no vayan bien, trae a la memoria las cosas que Dios ha hecho contigo y las bendiciones que ha traído a tu vida. Y entonces tu perspectiva va a cambiar y vas a enfocar mejor la situación que estás viviendo. El Salmo capítulo 100. Mira lo que está hablando David. Verso 1 dice, canten alegres al Señor habitantes de toda la tierra. ¿A quién le está haciendo este llamado? A los habitantes de toda la tierra. Ahora, canten alegres al Señor habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. ¿Cómo vamos a entrar a su presencia? Con alegría, con regocijo. ¿Cómo vamos a servir al Señor? Con regocijo, con alegría. Dice el verso 3, reconozcan que el Señor es Dios. ¿Cuántos pueden reconocer a Dios? Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo. Somos las ovejas de su prado. Verso 4. Entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle. Bendigamos su nombre. Verso 5. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su verdad permanece para siempre. Para siempre es su misericordia. Entonces, este salmo nos está dando claves bien interesantes. Y esto lo escribe un corazón que está agradecido. Esto lo escribe alguien que ha experimentado la persecución, casi la muerte en muchas ocasiones, las amarguras, el rechazo. Experimentó de todo, David. Y él está escribiendo algo que está resumiendo lo que hay en un corazón agradecido. Dice, canten alegres al Señor. Hay cinco palabras claves muy importantes aquí en todo este salmo. La primera clave es canten. Canten. Esa es la actitud. Acciones de gracias. No siempre te va a ir estando bien las cosas. No siempre vas a llevar bien las situaciones. Se presentarán pruebas, se presentarán circunstancias. Pero cuando tú estás consciente de quién es el Señor, cuando tú estás consciente del favor de Dios, tú serás de esa generación que cantan alegres al Señor. Este es un llamado para todas las naciones. Dice, habitantes de toda la tierra. Todos fuimos diseñados para estar en una relación con Él y entrar a su presencia en una relación alegres. Canten alegres al Señor. Luego dice, sirvan con alegría. Sirve a los propósitos de Dios con alegría. Ven a su presencia con regocijo. ¿Sabes de dónde se deriva esto? En el punto central de este Salmo, ¿verdad? En el verso 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Ahí en la parte central del Salmo está diciendo, reconozcan que el Señor es Dios. Entonces, canten y sirvan. Pero en la parte fundamental de lo que estamos haciendo es que estamos reconociendo que Él es Dios. Él es el Señor. Estamos bajo su autoridad, bajo su poder. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos ovejas de su prado, dice aquí. Y entonces, sí, cuando reconoces que Él es el Señor, entras por sus puertas, por sus atrios, con alabanza y con acciones de gracias. ¿Sabes? Una acción de gracias es traerle algo a Él, darle algo a Él. Y por eso, cuando se abrían las puertas del templo y entraban a la adoración, ellos traían ofrendas, traían incienso, y la adoración comenzaba a fluir, porque ellos traían acciones de gracias a Dios. Recuerda que esta enseñanza nos está llevando a un entendimiento muy, muy profundo. No es suficiente decir la palabra gracias, aunque es un buen comienzo. Está bien decir estoy agradecido, muchas gracias, pero hay que llevar al siguiente nivel, porque somos agradecidos. Está en nuestra naturaleza. Y entonces las acciones de gracias se dejan ver. Y cuando nos referimos al Señor, es con alabanza, con cantos de júbilo, con adoración. Un ingrediente muy importante de la adoración es la gratitud. Y luego termina diciendo, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Y debido a que Él es bueno, y que para siempre son sus misericordias, nosotros estamos agradecidos por este momento, y por todos los años que están por venir, porque seguro Dios tiene algo bueno para nosotros, porque Él nos va a hacer bien, porque Él está pensando en un gran futuro para nosotros. Y hoy estoy agradecido por lo que viene en el futuro. Hoy yo le digo al Señor gracias, aunque hoy no esté pasando algo bueno, aunque hoy alguien esté viviendo una situación difícil, pero por causa de su propósito, por causa de su destino, por causa de que el corazón del Padre, y estamos viendo aquí su misericordia, es eterna. Mañana va a haber misericordia. Pasado mañana habrá misericordia. Entonces yo me preparo para todo eso. ¿Cómo soy agradecido? Acciones de gracias. Entonces yo trataré a las personas con ese respeto y esa dignidad, porque estoy agradecido. Entonces yo trataré mis recursos con agradecimiento. Yo trataré a las personas con ese mismo agradecimiento. ¿Por qué? Porque soy una persona que está agradecida. Gratitud nos da entrada a Dios. Y vemos cómo David nos enseña en este Salmo que las acciones que debemos tomar, ¿verdad? Para entrar son acciones de gracias. Cuando alguien tiene gratitud a Dios, lo expresa con acciones de gracias. Así que gratitud consiste en tomar acciones para expresar el agradecimiento. Gratitud es agradecimiento en acción. Es una columna, un pilar que hace que todo el reino de Dios y sus efectos se sostengan. Sean agradecidos en todo, dice el apóstol Pablo. Cuando tenemos hábitos de agradecimiento, cuando tenemos pensamientos de agradecimiento, todo el tiempo estaremos viviendo, aunque pasen situaciones difíciles, estaremos viviendo la plenitud de Dios, disfrutando de cada detalle. No se necesita tener mucho dinero para disfrutar las cosas de la vida. No se necesita nada de eso. Se necesita estar enfocado en las cosas que realmente tienen valor. Y cuando alguien está enfocado en las cosas que tienen valor y les asigna ese valor, entonces se está mostrando agradecimiento. Por eso gratitud a Dios es importante. Es fundamental. Y es necesario que enseñemos a nuestros hijos también la gratitud. Ellos deben aprender la gratitud. Deben de ver cómo nos relacionamos con Dios. Ellos deben de ver que siempre le damos el honor, la honra y el mérito a Él. Si nos está yendo bien en la vida, si nos está yendo bien en los recursos, si estamos obteniendo ganancias buenas de nuestros negocios, nuestros hijos necesitan ver que es gracias a Él, que Él nos da el poder de hacer las riquezas, que Él nos da la capacidad de poder ser productivos. Y entonces, en consecuencia, yo le doy a Él también. Ellos tienen que ver que soy generoso con Dios a través de la iglesia. Ellos tienen que ver que soy generoso a través de mis ofrendas y de mis diezmos. Soy generoso con el Señor porque estoy agradecido con Él. Gratitud también, dice aquí, que nos da un acceso a la presencia de Dios. David sabía muy bien esto. Y dice, entren por sus puertas con alabanza y con acciones de gracias. Así que la gratitud es una llave que abre la puerta a la presencia de Dios. Gratitud a Dios te abre la puerta a su presencia. Y cuando estás en su presencia, entonces encuentras el verdadero valor de todas las cosas. Y viene un cambio, una reforma, una restauración a nuestras vidas. Así que iglesia, gracia y plenitud, iglesia amada, yo le estoy hablando a una iglesia que es agradecida, que tiene gratitud en su corazón y que lo demuestra con acciones, acciones de gracias. Por eso hago énfasis en lo que dice Pablo. Sean agradecidos en todo. De esta manera van a valorar a Dios, van a valorar a su palabra, su iglesia, sus líderes, todo lo que está haciendo la iglesia para que podamos nosotros tener estas reuniones. En todo estamos agradecidos. Damos gracias a Dios que tenemos salud. Damos gracias a Dios que la enfermedad no nos ha tocado. Damos gracias a Dios que Él ha estado en nosotros a través de estos nueve meses que tenemos con la pandemia. Es una crisis social. Es una crisis de sanidad, de enfermedad. Pero no nos ha tocado a nosotros. Y estamos agradecidos. Somos agradecidos. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios en esta mañana? Voy a hacer una oración porque este mensaje tiene que ir entrando en lo profundo de nuestros corazones. Es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza de gratitud. Así que, si tú estás agradecido, si eres una persona que eres agradecida, vas a tomar conciencia de este mensaje. Es un mensaje muy sencillo. Es un mensaje breve y sencillo, pero es muy profundo. Seamos agradecidos con Dios en todo. Ser agradecido no es igual que estar agradecido. Vayamos al siguiente nivel. He conocido personas que me dicen todos los días yo le doy gracias a Dios y eso está bien. Todos los días levanto mi mirada al cielo y digo, gracias Señor. Y eso es correcto. Eso está muy bien. Pero hay que ir al siguiente nivel. Hay que ser agradecidos. Convertirnos en personas agradecidas. Estar conscientes. cada minuto del día de los grandes beneficios y las grandes bendiciones que Dios nos ha dado.